Ok, ahora sí, sigan la música, el sabor de los que te voy a echar método, viene así Y arriba los bailadores, complaciendo con cariño ¡Sue! ¡Bum! No te siento decir que te amo, a verte al oído, decirte mi amor No te siento que sepas que eres el ángel que siempre te cura el dolor Solamente me tengo en mi almohada, pensas en mis sueños En cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa que ahí nace noche Cuando sueño con vos Puedo decirte mi amor, ven a brillar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión, beso tu cuerpo Cuando sueño con vos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy! ¡Soy! ¡Riva, Julia! ¡Soy! 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 Tú estás pidiendo, estás pidiendo Que me quieres, que me amas Y no es mentira, yo no es engaño ¡ IUF! Tú estás pidiendo, estás pidiendo Que me crees, que me amas Tú no es mentira, yo no es engaño Y las mujeres, y la vueltita, la vueltita, la vueltita suavecito Y las mujeres, y la vueltita, la vueltita, la vueltita suavecito Y las mujeres, y la vueltita, 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 la vuelt Otra vez Yo sé que con el tiempo tú me apaga la sangre me adora, me adora Yo sé que con el tiempo tú me apaga la sangre me adora Yo sé que con el tiempo tú me apaga la sangre me adora, me adora Yo sé que con el tiempo tú me apaga la sangre me adora, me adora ¿Por qué no? ¡What's up there! ¡A serio!